No es una serenata como todas La que he venido a darte al pie de tu ventana No esperes encontrar amantes notas Porque han volado lejos mis pobres esperanzas Yo sé que a ti te ofende que te mire Que ya no te intereso, que piensas más en otro No quiero que mañana me termines Mejor yo me adelanto y aquí que acabe todo Cantando he de decirte mis adioses Cantando nos quisimos, cantando he de olvidar Y al cabo pa' enterrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno, cualquier tumba es igual No es una serenata como todas La que he venido a darte, la que he venido a darte No creas que de mirarte si te asomas Porque si vuelvo a verte no sé lo que me pase Yo sé que si me miras me enternezco Y si me das un peso, me vuelvo esclavo tuyo Por eso no te asomes, te lo ruego Y deja que se pierdan mis pasos por el mundo Cantando he de decirte mis adioses Cantando nos quisimos, cantando he de olvidar Y al cabo pa' enterrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno, cualquier tumba es igual Cantando nos quisimos, cantando he de olvidar